¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos, Ian, a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Junto a Mario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo. Tenemos un verdadero partidazo a las puertas. Ahí nomás estamos de llegar a la definición de la Copa Libertadores. Hoy, en esta cancha de ida de las semifinales, esto será un espectáculo. Así dirá, Mario Alberto, ¡Epetáculo! Gracias, Fernando, pero no existe tal cosa como una semifinal de Kenner. Todas las semifinales son inmensas y llevan el rendido de la prisión. Y esto, naturalmente, que afecta a los jugadores. Ahora, los visitantes, está clarísimo que son favoritos. Pero como los locales no tienen nada que perder, ¿quién te dice que esa sorpresa no sea mayor? Mario, ¿cuál fue el partido del que más nervioso te pusiste? La verdad que no sé si era la confianza que tenía, o me sentía bien, o me gustaba jugar, que era lo más importante. Pero en el día, eso nunca estuvo. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Esos jugadores son los que hacen de un equipo algo diferente. Ya se mueve el balón y ya lo saben. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Los once titulares de la formación visitantes serán los siguientes. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo dispone en el final en este duelo. Rechaza de puño es el arquero. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Sigue con la pelota. Rápida devolución de pelota. Esto puede terminar y gol. Centro que queda en el rival, pero no alejan el peligro. Para alejar el peligro lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! ¡Ay, qué oportunidad de cruzarla y hacer daño! ¡Ay, ve el cabecazo Marito! ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver al arquero. ¡Un peluche le tiraron! ¡Un peluche! Milton Castro. ¡Atento zapatazo! ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. ¡No, no, no, no! ¡Vaya golazo Marito le ha pegado de primera! Si decimos que la definición ha sido buena, el pase ha sido espectacular. ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡Veamos de nuevo el gol! Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. González Era buena la intención Pero les cortan el balón Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Giovanni González González Hay peligro en el pase Ojo ¿Será que se viene el gol ahora? Gabriel Rojas Jesús Trindade ¿Qué? No hay forma de quitarle la pelota Muchachos Pancho Fernández ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol Lucas Prato Gonzalo Montiel Lucas Prato Ese balón que sigue con vida Fácil recuperación del balón A la oportunidad que tiene para mandar el centro Ahí levanta el balón alejándolo del área Matías Suárez Matías Suárez Cuidado con esto Puede ser Enzo Pérez Ahí van los pelotas en el área Mi pregunta es ¿Y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Lo hace bien para tapar el cintro Gabriel Rojas En la pelota lo tiene el dueño Atento que se viene el tiro libre Nicolás de la Cruz Suárez Esa pelota es buena Cuidado Ojo que no te pase Y ahora Ese buen cintro Llega cortando bien y recupera Milton Casco Nicolás de la Cruz Esta puede ser buena Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Esa pelota se ha ido cerca Del Tierra Sог No hay cosa No hay cosas 害 No hay cosas Y han perdido la pelota ahora No hay manera que le quiten la pelota Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota Giovanni González Balón que se va lejos, perdido No pasa nada Nicolás de la Cruz Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego Milton Casco Ahí la tiene, llevando la ventaja en el marcador Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma Atento que desde ahí le puede pegar Gran oportunidad para el centro Todo pelota en la entrada Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se ve el contraataque Jesús Trinade Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Suárez Matías Suárez Milton Casco Enamorando con su fútbol no falla un pase Es un genio pasando la pelota Están sosteniendo muy bien la pelota Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien Tocan y la mueven Hay peligro en el pase Ojo En cualquier momento Noche Fernández Y con estos disparos pretenden hacerle daño Regalado el balón Gonzalo Montiel Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Hay un espacio para crecer Fútbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? ¡Vamos! Ya se mueve el balón Y ya lo sabe ¡No! ¡Polímula! ¡Pila si quiere! Milton Casco ¡Atento, zapatazo! ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero ¡Eso peloto se ha ido cerca! Arrancamos en medio de un enorme ambiente Con la segunda parte Nos ponemos las pilas Que el público ayude A que los jugadores entusiamen en la cancha Enzo Pérez Pérez Nicolás de la Cruz Milton Casco Buena recuperación sobre el costado del campo Y otra vez el control para los suyos Jesús Trindade Buena forma de cuidar el balón Esto puede terminar el gol En ese juego de atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad de otro A ver si este cambio es lo que necesitan Y resulta para pasar adelante A Rodríguez Si quiere que lo cruce Si quiere que lo cruce Giovanni González Cuidado Correcto puede ser No consigue robar el balón Y será lateral Que linda despedida Le está dando a este jugador Mario El público le está reconociendo Con una ovación Si realmente es espectacular Lo que está haciendo el público Para con este jugador Que se va de la cancha Siendo el mejor En el día de hoy Ahí tiene para centrar Pase bastante peligroso Ojo con este pase Y ahora Divino tesoro en el juego En la pelota La posesión de balón Siempre apreciada por este equipo Enzo Pérez Nacho Fernández Gonzalo Montiel Nicolás de la Cruz Tiene mucho espacio Para la banda ahora Tiene la pelota Y cuenta con opciones Va a tirar la pelota Para afuera Y la devolución A su compañero Apareció un ataque claro Se ha escapado Gabriel Rojas Magnífico Donde coloca el balón Para generar Una aburrida peligrosa Avanza firme Con el balón Ese buen cintro Nadie para ir A buscar el cintro No llegó nadie Ojo que se vienen cambios En los dos equipos Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Jesús Trindade Rodríguez Cuidado que puede terminar en gol Grompossi puede ser Esa pelota es buena Cuidado ¿Será que se viene el gol ahora? Ojito Es una gran bocha Nadie logra llegar Esa pelota Jugada que no termine Nada Ya lo rechazaron Fuertemente Había dicho Que era buen rechazo Pero terminen el rival Marito Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos Cómo le sale Muy cómodos con la pelota Demasiado cómodos Con el resultado Ahora disfrutan del juego Rafael Cento Borré Quieren abrir esa defensa Qué buen juego De tuque y tuque Era buena la intención Pero les cortan el balón Esa pelota se va por el costado Y lateral Atención que se viene una sustitución Rafael Cento Borré Tíralo al centro Esa toque Muevan la pelota Qué lindo que se ve Desde acá arriba Ahí van los pelotas En el área Hay peligro En el pase Ojo Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Limpio Limpiento Para robar el balón Cuidado con él Que puede ser Detengan el juego Que está adelantado Ahí se le fue la bocha Qué mala de estar jugando Su equipo En este momento Que ve más cerca A su arquero Que al arquero rival Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Rodríguez Atento Que se viene la contra Que les digan Estos muchachos Que marcar en el último minuto Vale igual Que tengan un poco De paciencia Que no se les termina Las posibilidades Todavía Posiblemente En algún pelotazo Vayan a tener suerte Porque tienen Tanta gente Dentro del área Que algunos Pueden poner la cabeza El otro equipo Estará pidiéndole al árbitro Que tienen una pelota Solo hay una en el campo Y no se las prestan Rafael Centro Borre Ahí la entrega de nuevo Y ese es otro pase Bueno ¿Cuántos llevan ya Estos muchachos? La verdad Que el día de hoy Están inspirados Pase bastante peligroso Se va el primer palo Y esas pelotas ¿Para quién va? Me explican por favor Quedan 8 minutos Por jugarse O se empiezan A poner las pilas O esta afición Se va a ir del estadio Con una bronca Impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco Para que termine el partido Van abajo del marcador Y yo lo veo Bastante complicado Rafael Centro Borre Atento Que desde ahí Le puede pegar Milton Casco Tienen la pelota Retienen el juego Defienden Con el balón A sus pies Maravilloso Leoponcio Milton Casco A ver si la cruza ¿Será que se viene El gol ahora? Y ahí sigue Con la precisión En los pases Uno tras otro Ojito Es una gran bucha Pelota Que se va Desviando A dónde Estuvo cerca Si no se hubiese Cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Esto puede terminar En gol Por eso Lo tienen Este defensa Allá atrás Bárbaro Para cortar Este equipo Que no pudo Concretar nada En el contragolpe Rafael Centro Borre Se le ven Unas ganas Terribles Por cruzar La pelota Crucial intervención Para quedarse Con la pelota Termina el partido De ida La visita Se lleva Un triunfo Que podría resultar Decisivo En la eliminatoria Un paso muy importante Para conseguir La corona europea Mira por tanto Van a tener que aguantar 90 minutos Ante un rival Que hoy Estuvo a punto De superarlo Pero Este jugador No ha tenido El impacto Que uno esperaba Por su calidad No vimos el partido Que nos tiene Acostumbrado a dejar Bueno La verdad La conclusión De este jugador Que hoy No ha tenido su suerte Pero menos mal Que el partido Se ha ganado Que le hayan Que le hayan Que le hayan La buena Oaxaca Se ha ganado Que le hayan Niño Dos De